A la Universidad de AFIT, feliz cumpleaños, los primeros 60 años llenos de formación de profesionales completos, integrales, que son primero que todo personas, que además apoyan a su región, a su localidad, a sus familias. Entonces, dos mejores deseos. Quiero con mucho amor y gratitud unirme a esta conmemoración de los 60 años de AFIT, el lugar que me dio la disciplina, el conocimiento, el método y las relaciones para llegar donde estoy hoy. Gracias a AFIT por tu compromiso con la sociedad, con tus estudiantes y con tus egresados. Donde quiera que voy, llevo con mucho orgullo el legado de ser tu egresada. Hoy más que nunca le deseo a la universidad que siga siendo una fuente de inspiración, de creación y de transformación de nuestra comunidad y que sean muchos más. Encontrarnos conmemorando los 60 años de la Universidad de AFIT es un orgullo inmenso. Los recuerdos más gratos y más lindos los tengo en mi universidad, en AFIT. Por eso, feliz cumpleaños de AFIT, que cumplamos muchos años más, creando, inspirando y transformando al mundo. Eso es lo que hacemos los de AFIT. Quiero darle las gracias a la Universidad de AFIT por los 60 años de trabajo, por una construcción de un mejor país, por generar jóvenes con un pensamiento crítico y por un compromiso grande con la sociedad. Espero que sean muchos años más generando cosas muy innovadoras por este país y jóvenes profesionales con corazón. Muchas gracias y feliz cumpleaños. Qué felicidad que la universidad esté cumpliendo los 60 años. Definitivamente los años que estudié en esta institución fueron los mejores años de mi vida. Tengo los mejores recuerdos. Todo lo que aprendí en AFIT no solamente me han permitido llegar a donde he llegado con mi profesión, sino que también me ha permitido tomar mejores decisiones, conocer el mundo, analizarlo, tener buenos amigos, buenos compañeros, también crear contactos y explorar diferentes ramas de lo que es la comunicación social. AFIT, feliz cumpleaños. Que siga aportándole tantas cosas lindas a los jóvenes de nuestra ciudad. Yo quiero felicitar a la Universidad de AFIT por sus 60 años. Para mí es un honor haber estudiado acá y quiero también aprovechar para agradecer a la universidad por todo lo que han hecho por mí, por todo lo que han hecho por todos mis compañeros que estudiamos acá y por todos los que están estudiando en este momento. No sé qué sería de Medellín sin AFIT, no sé qué sería de mí sin AFIT, así que muchas gracias. En este momento queremos dar gracias a la universidad por permitirnos llenarnos de grandes experiencias y aprendizajes, así como también construir y transformar nuestros sueños en realidades. Esperamos que se continúen formando personas que aporten al crecimiento y desarrollo de la sociedad como lo han venido haciendo durante estos 60 años. Por eso, hoy queremos darle un mensaje de esperanza y de feliz cumpleaños a la universidad. Conmemorar los 60 años de la Universidad de AFIT es traer un montón de cambios socioculturales que ha tenido la sociedad y que hoy en día los estamos viendo bajo nuevos paradigmas. 60 años para replantearnos, para repensarnos y para crear otros 60 años. Feliz cumpleaños, Universidad de AFIT y que se sigan conmemorando muchísimos años más. La he visto evolucionar desde esa perspectiva académica y obviamente técnica e investigación que tiene AFIT, pero también evolucionar desde la participación de las humanidades, las artes, realmente una formación más universal. Este es un momento para ser resilientes. Es cuando más debemos inspirar a las personas a que creen un mejor futuro y a que transformen la manera en como vemos el mundo. A pesar de que nos separe una pantalla, es el momento en el que más debemos estar unidos. AFIT, feliz cumpleaños. Eres y siempre serás mi alma mater. AFIT, durante los momentos adversos es cuando se ponen a prueba nuestras capacidades. Nos has formado como profesionales íntegros, nos has inculcado valores y llenado de conocimientos que nos permiten enfrentar un mejor mañana. Me siento orgullosa de ser AFIT. Y es un día para darte las gracias, como todos los días. Gracias por habernos enseñado desde la coherencia y desde la consistencia a soñar. A soñar con la cabeza y sobre todo con el corazón. Gracias también porque en este momento que estamos viviendo, debemos seguir siendo solidarios como tú nos enseñaste. Vamos por otros 60 años de hacer mejor al mundo. Gracias AFIT. Hoy quiero felicitar a la universidad por sus 60 años. Son seis décadas transformándose y reinventándose por ofrecer calidad y bienestar a sus estudiantes. Yo personalmente me siento muy orgullosa de haber pasado por las aulas de la universidad porque esto me abrió muchas puertas. Me ayudó a mejorar profesionalmente y a crear mi emprendimiento. Hoy quiero acompañar a mi universidad en sus primeros 60 años. E AFIT no solamente ha sido muy importante para mí en mi formación profesional, sino para el propósito superior de construir país. Ante esta situación que vivimos, quiero recordar que nunca hemos estado mejor preparados en ciencia, en conocimiento, en innovación, para estar a la altura de este reto difícil. Con seguridad, los primeros 60 años van a ser mucho más sobresalientes. Felices 60 años. La universidad que llevo en mi corazón y en mis entrañas. No solamente me formaste académicamente, sino que me formaste como un ser humano con una característica muy especial y es la diversidad por las opiniones del otro. Esto sin lugar a dudas siempre dejará la huella en mi corazón y en mi quehacer como profesional. Gracias E AFIT, felicidades a todos los egresados y a los próximos que vendrán y que estos tiempos nos ayuden a ser mucho mejor y realmente a seguir inspirándonos como nos lo permite la universidad. Hoy deseo conmemorar los 60 años de nuestra universidad y enviar un mensaje de agradecimiento a todo el equipo humano de la universidad por todo el granito de arena que han aportado en mi formación personal, académica y profesional. La que hoy me da las fortalezas para pensar en reinventarme, la resiliencia para continuar aprendiendo y transformándonos. Cultivemos la fe y la esperanza. Amo esta institución que me ha formado profesionalmente y me ha permitido servirle a la comunidad desde diferentes ámbitos. Hoy me uno a la conmemoración por los 60 años de la universidad, llevo con orgullo su legado y quiero resumir en una palabra lo que me inspira, gratitud. Hoy quiero enviar un saludo a la Universidad de AFIT en la conmemoración de sus 60 años, deseándole que siga creciendo, que siga evolucionando, que siga contribuyendo y aportando valor a la sociedad como lo ha hecho hasta hoy. Queremos felicitar hoy a la universidad por 6 décadas de constante transformación en su relación con los estudiantes y la sociedad en general. Mi experiencia en la universidad me posibilita una postura crítica e innovadora en mi desempeño profesional y por eso me siento orgulloso de haber sido parte de la Universidad de AFIT. Felicitaciones, AFIT. Yo soy muy feliz de estar en la Universidad de los Niños, donde aprendo, me divierto y hago grandes amigos. AFIT también es mi universidad. Felices 60 años. 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 Gracias.